¿Cuál es el aumento de la reproducción del mosquito? En la actividad preventiva vamos a realizar charlas informativas. Nuestros operarios van a estar en varios centros de salud del Gran Resistencia, Fontana, Barranqueras, haciendo charlas comunitarias y nosotros a las 11 de la mañana vamos a estar haciendo una charla online para toda la provincia y para toda la comunidad, también en esta temática de prevención de dengue, apuntando siempre al área de mosquito, que es el área en donde nosotros nos centramos para las actividades que incluyen esta enfermedad que lamentablemente todos los años siempre tenemos uno. Bueno, actualmente no tenemos casos, no tenemos circulación, que eso es algo muy bueno, así que esperamos que sigamos así, pero sabemos que también la situación ante la problemática que tenemos en países vecinos, ante una realidad que hasta hace un tiempo no la teníamos, que es la apertura de las fronteras, hace que la gente, por ejemplo, viaje y de esa manera puede de nuevo reintroducir el virus en nuestra localidad, por lo cual nuestra localidad, en nuestra provincia, por lo cual también una actividad preventiva que puede realizar esta gente que va de viaje es usar repelente y de esa manera también no traer el virus. ¡Gracias!